Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amigos, quiero empezar con una imagen, con una metáfora, que todos la conocemos porque creo que todos o casi todos usamos celulares, por ejemplo Javier usa un celular en este momento. Muchos de nosotros utilizamos redes sociales, y desde hace tiempo las redes sociales nos han acostumbrado a un movimiento, que se conoce por su nombre en inglés, swipe, ese movimiento. Y también hay otro verbo en inglés que describe una acción parecida, scrolling, scrolling. En ambos casos de lo que se trata es de que si yo estoy viendo, por ejemplo, un video en TikTok, y no me gustó, ya sé cómo tener el siguiente video. Paso mi dedo, paso mi dedo por la pantalla, hago un swipe, y me aparece otro video, ese sí me gustó. Y entonces miro quién es el autor, o quién es el perfil, es la palabra técnica. Perdón, miro cuál es el perfil, y entro al perfil, el perfil se llama los mejores videos. Entro al perfil, y de ahí en adelante, si yo miro uno de esos videos, y vuelvo y hago el mismo swipe, me siguen saliendo videos de la misma persona, de ese actor, de esa cantante, de ese animador, de ese personaje que baila, o que hace algo interesante. ¿Por qué empiezo con esa comparación? Porque esa comparación nos enseña algo. Y ahora sí pasamos a una palabra en español. Enganchar. Las redes sociales nos enganchan. No todos, hay gente que no entra en eso, no le interesa. Hay personas que durante un tiempo en su vida estuvieron muy enganchadas, y después dicen, no tengo por qué perder tiempo en eso. Precisamente el día de hoy, una amiga me enviaba un pequeño escrito que hizo, digamos, de propósitos para mejorar su vida, y uno de sus propósitos era, no quiero perder más tiempo en el scrolling. Scrolling es ese ir pasando, 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 ¿no? Que es muy parecido a otro verbo, todos son verbos en inglés, porque todo esto parece que se da primero en el contexto de Estados Unidos o parecido. El verbo que antes se utilizaba mucho era el zapping, zapping. Ese zapping es el estar cambiando de canales, ¿no? Cuando la televisión en cable estaba así en su furor, entonces, pues ustedes se acuerdan de esa época, ya para los más jóvenes eso ya es prehistoria, esa época en que había servicios de, yo me acuerdo uno, 380 canales, ¡wow! 380 canales. Y era más o menos la misma idea, ¿no? Si salía un programa interesante, lo veo, si no es interesante, paso a otro, y paso a otro, y paso a otro. Pero lo que antes era el zapping, ahora se convirtió en el scrolling. Ahora es mucho más cómodo. Además, el televisor, pues aquí tenemos un televisor en este salón, el televisor, pues es el televisor de todos. En cambio, el celular es mi celular. Entonces, es posible que si yo estoy viendo, por ejemplo, danza artística, pues probablemente a mi papá no le llama la atención eso, a mi papá le gustan los chistes de Tres Patines, o de José Mota, o de quién sabe quién. Entonces, yo puedo estar metido en mi entretenimiento, el mío, y mi papá, pues que vea el suyo. Y cada uno está metido en lo suyo. Y cada uno está enganchado. Esto de estar enganchados es una cosa muy interesante. Porque estar enganchados significa que yo puedo darme gusto en lo que a mí me place. Pero estar enganchado también significa, hasta cierto punto, estar prisionero. Estar enganchado, hasta cierto punto, significa que quien está determinando mi alegría, quien está determinando mis sueños, quien está determinando mis estándares, es el timeline. Estoy metiendo mucho inglés en esto, pero es que esas son las palabras que se utilizan. Entonces, el algoritmo de la red social es el que está determinando lo que yo veo. Es lo que me está contando, lo que yo veo. Entonces, al mismo tiempo, supuestamente estoy a gusto, porque estoy viendo lo que a mí me parece, pero al mismo tiempo me están gobernando. Y ese gobierno llega a ser perjudicial en algunos casos. Hace otro poco estaba hablando con una buena amiga que ha pasado por este tema de las redes sociales y me decía, cada vez utilizo menos redes sociales en Cuaresma, cerré mis redes sociales. Cero Instagram en Cuaresma. Y cada vez hay más gente que lo hace. Cosas así. Y entonces me decía una cosa muy interesante. O hablábamos con ella sobre el daño que hace especialmente a personas jóvenes. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que se publica en redes sociales? En redes sociales, la gente, muchísima gente, no toda, pero mucha gente publica sus mejores momentos. Entonces, me acuerdo este ejemplo que me daba esta chica. Decía, ella es soltera, quisiera casarse. No veo matrimonio así como muy próximo para ella, pero ella quisiera casarse. Está bien, lícito. Y resulta que el algoritmo le presenta, pues, lo que están haciendo sus amigos, sus amigas. Entonces me decía, hace un fin de semana o dos fines de semana atrás, todo lo que me salía eran matrimonios, que se casó tal compañera de colegio, que la prima, no sé qué, que la fiesta de bodas, que las, ¿cómo se llama esto? Que el viaje luna de miel. Y entonces, imagínate lo que es una persona, imagínate lo que es una chica que quiere casarse y que se da cuenta que por lo visto todo el mundo se está casando, menos ella. Entonces, eso empieza a producir una sensación de frustración, de impotencia, de entonces yo soy la fea, entonces la que está mal soy yo. Pero, a una persona adulta que ha consolidado su autoestima por otros caminos, una red social no le produce eso. Y por eso quizás algunos de ustedes estarán diciendo, ay, pero por un celular a mí no me va a pasar eso. A ti no, a ti no. A ti que ya te has consolidado en muchas cosas como adulto, o sea, tienes criterios, tienes una autoestima, a ti no te hace daño eso. Pero a una persona vulnerable, a una persona muy sola, a una persona que apenas está formándose en la vida, sí le puede hacer mucho impacto, pero mucho. Y tenemos situaciones de aumento de ansiedad, aumento de depresión, aumento de agresividad, aumento de aislamiento. Porque, mire esto por ejemplo, yo utilizo muchas de estas redes sociales, las utilizo por una parte para tratar de divulgar el Evangelio, y Dios pues ha sido muy bueno, y han crecido algunas de mis redes, bendito sea Dios, y que sirvan, eso es lo interesante, ¿no? Pero también lo utilizo un poco como balcón de observación de la sociedad. Y lo que les quiero contar es que yo me pongo a mirar a veces lo que me propone el algoritmo a mí. Entonces sale una muchacha que por lo pronto mide 1,77. Entonces, la que mide 1,61 dice, empecé mal. Esta muchacha mide 1,77, tiene un busto espectacular, tiene una cola espectacular, por supuesto operada. Entonces la que está viendo eso dice, yo no tengo plata para hacerme el busto que yo quisiera tener. Segunda frustración. Esta muchacha va 2 o 3 horas al gimnasio todos los días, porque su trabajo es ese. Ser bonita, ser deseable, ese es su trabajo. Ella vive de eso, de que la contraten para eso. De tener centenares de miles de seguidores. De eso es de lo que ella vive. Entonces ella tiene que estar perfecta. Compra unos productos de belleza carísimos, y además hay una cantidad de estos influencers, que le cuentan a todo su auditorio, supongo que en su inmensa mayoría auditorio femenino, les cuentan, esta es la crema, esta es mi rutina, ya me aprendí las palabras. Esta es mi rutina. Mi rutina de la noche. ¿Cómo es mi rutina de la noche? En primer lugar, me limpio el maquillaje con la crema de esta, entonces te muéstrame así la crema. Con la crema de esta, resulta que la tal crema vale 40 dólares el tarro. El tarrito. Entonces, primero me limpio con esta crema. Luego, amigas, les quiero contar, que hay estas toallitas, las hacen en Suecia. Mira, yo probé todo, no hay como las toallitas de Suecia. Entonces hay que utilizar las toallitas de Suecia. La caja de toallitas de Suecia, que trae 12 toallitas, vale 30 dólares. Entonces, hay que limpiarse el maquillaje con eso. Bueno, ya me entiendes para dónde va la historia. Entonces, la que está viendo todo eso, siente que la boca se le hace agua, y al final dice, la respectiva influencer dice, porque yo le he perdido tiempo a esto, como te das cuenta. La respectiva influencer dice, y no se te olvide, lucha por tus sueños, lucha por tus sueños. Si lo visualizaste, lo lograrás. Si lo quieres, lo puedes. Si lo soñaste, lo tendrás. Y entonces, esta muchacha, que vive en Chía, Cundinamarca, Colombia, Sudamérica, piensa lo que costaría importar la bendita crema esa, los pañitos suecos, el deshidratante con ácido hialurónico, creo que así se pronuncia. Porque si no utilizas el ácido hialurónico, vas a ser, ¿sabes lo que tú vas a ser? Vas a ser fea. Vas a ser fea. O sea, que mientras yo no utilice el ácido hialurónico, no voy a ser fea. Nadie me va a querer. Me mantienen enganchados. Enganchados. Y la primera pregunta, y el primer mensaje de este retiro, es ese. ¿Cómo desengancharse? ¿Cómo desengancharse? Porque es que un mensaje lleva al otro. Un influencer lleva al otro. Una modelo lleva a la otra. Y también en la fe, un predicador lleva al otro. ¿Cómo desengancharse? Yo doy siempre los ejemplos estos de belleza, porque son muy conocidos. Pero lo mismo pasa con otras cosas. Por ejemplo, un mundo que yo no conozco, así como tampoco sé que es el ácido hialurónico, ¿se dice así más o menos? Así como yo no sé que es el ácido hialurónico, yo lo único que sé es que es tan bueno como el agua micelar. No, allá me están diciendo que no, que no se equivoque, por favor. Allá me están diciendo, cara, que no diga tonterías, no diga tonterías. Bueno, toca usar los dos, mejor dicho, hialurónico y biselar. Pues así como pasa eso, y es un mundo que yo no conozco, por eso meto las patas todo el tiempo, pasa lo mismo con otro mundo que tampoco no conozco. Y que algunos de ustedes sí conocen, se llama el mundo del gaming. Todo es en inglés, gaming. Entonces, una vez hace años, cuando tenía que cambiar mi portátil, o laptop que llaman, cuando yo tenía que cambiar mi portátil, me puse a ver precios de portátiles. Entonces me encontré que había portátiles, pues de muchos precios. Hay portátiles, aquí vamos a dar todas las cifras en dólares, porque se nos facilita para entendernos entre los que estamos aquí. Entonces, yo puedo conseguir portátiles de 350 dólares, puedo conseguir portátiles de 600 dólares, puedo conseguir portátiles más o menos, una gama media alta, están alrededor de mil, mil y piquito dólares. Pero es que después viene un salto cuántico. Después de que tú estás entre los mil y piquito dólares, cuando tú entras al mundo del gaming serio, el serio, tú saltas de mil doscientos dólares, tú saltas a dos mil ochocientos, tres mil, cinco mil dólares, portátiles de seis mil dólares. Y entonces te hacen lo mismo que con el ácido hialurónico, que no hay que confundir con el agua micelar. Así como, así como con esos productos de belleza, quieren producirte el deseo, la urgencia de conseguirlo, lo mismo con esos portátiles. Entonces, obviamente ahí no va a salir una supermodelo, sino sale un super experto. Si ustedes quieren ser super expertos en gaming, lo primero que tienen que conseguir es una cachucha. O sea, no hay gaming experto que no utilice cachucha. Pero por favor, no cometan el error de poner la visera hacia adelante. Eso no se puede hacer. Jamás utilicen sombrero. Nunca. Si ustedes van a hacer gaming, no utilicen sombrero. Tienen que utilizar cachucha. La cachucha tiene que tener la visera hacia atrás. Ustedes tienen que tener una imagen, más o menos, de cierto descuido personal. Pero todo está rigurosamente controlado. Así como la modelo sabe exactamente cómo tiene que mostrar la piel y todo eso, el gamer también sabe cómo tiene que mostrarse. Entonces, les dice, muchachos, les tengo la noticia. Por fin, por fin, por fin. Era lo que yo más quería, lo logré. Les voy a presentar una joya. Acompáñenme al unboxing. O sea, ¿a qué vinieron ustedes a este retiro? A aprender términos nuevos en inglés. ¿Qué es el unboxing? Unboxing, para los que no sabemos o no sabíamos, unboxing es sacar de la caja. Entonces, acompáñenme. Y es un ritual. El unboxing es un ritual. Entonces, y le ponen tres cámaras. Cámara superior, cámara de lado, luces, reflectores, de todo. y entonces el hombre con una cuchilla y se va oyendo como en eso que llaman ASMR o una cosa así parecida, se va oyendo. ¿Qué es eso? Está cortando poco a poco porque se está abriendo. Es el ritual del unboxing. La gente guarda religioso silencio. Va a destapar. ¿Qué es lo que va a destapar? Todo el mundo sabe lo que va a destapar. Va a destapar el laptop que vale 7,500 dólares. Eso es lo que va a destapar. No hay una máquina más potente que eso. Es decir, eso vale lo de un tractor, pero metido ahí en un computador. Porque un tractor vale bastante más. Es una exageración. Entonces, se está abriendo, abriendo, abriendo. Saca la joya. Les presento. No sé, no sé qué va a suceder cuando yo oprima la tecla ON. Es más, no se pierdan la parte 2. Y así nos mantienen enganchados. Los mantienen enganchados. ¿Para qué va uno a un retiro espiritual? Para desengancharse. Nosotros en nuestros retiros, ya hemos organizado varios retiros en familia espiritual. No le quitamos los celulares a nadie. Simplemente a partir de las 10 y media activamos un jammer. ¿No saben qué es un jammer? Un jammer es un aparato que bloquea los celulares. O sea, a partir de las 10 y media sus celulares no van a servir para nada. Sirven de pisapapel. No es cierto. No activamos ningún chape. Entonces, hermanos queridos, mis hermanos, ¿cómo desengancharse? Esa es la pregunta. Pero es que el enganche no es sólo el celular. No es sólo el celular. El celular lo que está haciendo para utilizar el lenguaje de los computadores, aquí hay gente que sabe muchísimo de computadores, tenemos una experta entre nosotros, yo lo admiro, lo quiero mucho, es nuestro querido Manuel, sabe muchísimo este tema. Lo que está haciendo la red social no es solamente agarrarte al celular. Lo que está haciendo la red social es reprogramar del cerebro. Es decir, lo que están haciendo es que te siga sonando la música. Y si eso te suena a Bad Bunny, estamos hablando de lo mismo. es decir, de lo que se trata es de que la música, el mensaje, la imagen, se siga repitiendo dentro de ti. Es decir, te programan para que tú pienses y sigas pensando y vuelvas a pensar en lo mismo. Tenemos un amigo de familia espiritual al que le gustaban, creo que le siguen gustando mucho los automóviles, los carros, especialmente ciertos carros. Que no pueden ser baratos. O sea, es el ácido hialurónico de los carros. Le gustan mucho los carros. ¿Y qué pasa cuando a usted le gusta muchísimo un automóvil? Pasa que usted está pensando en ese automóvil. Usted se despierta y se siente poca cosa porque va a tener que subirse a un automóvil que no es el que usted quisiera. Y usted está pensando en su automóvil, el automóvil de sus sueños. Entonces, desengancharse, desengancharse, ¿qué es? Es trabajar en tu mente y en tu corazón. Eso es desengancharse. En cierto sentido es desprogramarte. el mundo nos programa y nos dice no vas a ser feliz mientras no midas 1 con 77 hagas tu rutina de belleza con los pañitos suecos vayas tres horas al gimnasio o compres el superlato de 7 mil dólares o tengas el automóvil o lo que sea. y la gran pregunta que yo me he hecho y con la que estoy preparando o con la que he preparado esta sencillísima reflexión la gran pregunta que yo me hago es ¿harás el milagro? Mira, yo cierro mis ojos yo cierro mis ojos y miro a Jesús y miro a Jesús en mi mente en mi corazón y yo le pregunto Jesús ¿vas a hacer el milagro? pero como ya hemos hecho varios retiros entonces ya yo me hago otra pregunta ya cambié la pregunta mira como le pregunto ahora Jesús ¿vas a hacer el milagro otra vez? ¿otra vez lo harás por favor Jesús? ¿y qué es el milagro? el milagro es salir un poco de esa programación el milagro es considerar la posibilidad de que la felicidad sea otra cosa o sea ¿se puede ser feliz sin potes y potes y más potes de agua micelar? ¿se puede ser feliz aunque yo no tenga el gaming computer last version? ¿se puede ser feliz? ¿se puede ser feliz aunque no tenga la camioneta híbrida que sería la envidia de todos mis vecinos? ¿se puede ser feliz? ¿se puede ser feliz de otra manera? ese es el milagro estamos aquí para para ver un milagro estamos aquí para pedir un milagro ustedes saben todos el título de este retiro de esta nación y reconstrucción interior y vamos a escuchar testimonios con la ayuda de Dios queremos escuchar y vamos a escuchar testimonios Valentina nos va a dar testimonios Blanquita nos va a dar testimonios vamos a escuchar reflexiones predicaciones oraciones pero yo he llegado a esta convicción y con esto voy llegando al final de esta primera reflexión yo he llegado a esta convicción que todos tenemos algo que aprender de Juan capítulo 5 es la única cita bíblica que te voy a dar esta vez en Juan capítulo 5 tú te encuentras un pasaje del evangelio en que Jesús habla con un hombre paralítico que llevaba 38 años enfermo y estaba junto a una piscina que se llama la piscina de Betesda y lo que más me cautiva de ese pasaje del evangelio es que Jesús le hace una pregunta a ese hombre paralítico 38 años paralítico por favor en los tiempos que vivimos tratemos de imaginarnos lo que son 38 años de parálisis ahora por favor devuelve la película 2000 años dime como vivía un paralítico hace 2000 años piensa todas las cosas la comida el aseo el descanso y tantas otras cosas como era la vida de ese hombre hace 2000 años llevaba 38 años paralítico y mira la pregunta que le hace Jesús ¿quieres quedar sano? para nosotros puede ser la pregunta más absurda porque para nosotros poder movernos es algo básico es algo tan natural que ni siquiera lo pensamos pero Jesús le pregunta ¿quieres quedar sano? solo hay una cosa que demora la sanación una sola no nos queremos desenganchar estamos cómodos en nuestros ganchos y no estoy hablando solo de los celulares por eso hemos renunciado aquí a utilizar el jammer el arriendo del jammer valía más o menos unos 10 mil dólares por la semana o sea no íbamos a pagar esa cifra hubiéramos tenido que subir mucho la cuota entonces renunciamos al jammer y renunciamos a recoger los celulares pero estamos convencidos de una cosa toda la demora es desengancharse y por eso por eso Jesús nos está preguntando en este momento ¿aceptarías una propuesta? ¿aceptarías algo distinto? porque nosotros nos quejamos de nuestro gancho pero estamos pegados al gancho y no soltamos el gancho por muchas razones que irán saliendo a lo largo de la semana pero yo te voy a ir anticipando algunas hay personas que no sueltan el gancho no sueltan el gancho el gancho es su resentimiento por ejemplo su dolor y no lo sueltan porque ese gancho le garantiza una cosa sentirse víctima y sentirse víctima es sabroso ¿sabes? es bonito ¿cómo me va a decir eso? padre sí, sí, sí no te invito a que pruebes esa droga puede ser peor que el fentanilo no te invito no te invito a que pruebes esa droga pero actúa exactamente como una droga sentirse una víctima sentirse una víctima significa que el mundo entero tiene culpa de todo usted es culpable usted también es culpable todos son culpables es algo bonito cero responsabilidad o sea se sufre no se sufre pero pero es bonito también tener un resentimiento es bonito ser víctima es bonito es bonito a veces no desarrollar uno lo mejor de sus sueños porque uno siempre tiene una disculpa porque uno siempre puede decir la culpa la tuvo mi papá la culpa la tuvieron los profesores la culpa la tienen los ricos la culpa la tienen los comunistas es muy sabroso siempre tener a quien echarle la culpa y entonces uno no suelta el gancho y otras veces uno no suelta el gancho porque uno cree uno cree que tal vez mira me falló una vez pero pero denme otra oportunidad la biblia ay que cosa tan poderosa es la sagrada escritura la biblia nos cuenta por ejemplo de una mujer que había tenido cinco maridos y estaba viviendo con otro hombre bueno creo que conozco un poquito de lo que sufre la gente cuando se daña una relación de pareja básicamente se destroza el corazón si se ha amado de veras se destroza el corazón por eso me preguntaba una persona que sufre una cosa terrible en su afectividad una persona de otro país me preguntaba pero padre cuantas veces se puede romper un corazón o sea que esta mujer había fracasado la samaritana estoy hablando capítulo cuarto de san juan la samaritana había fracasado y que significa fracasar en términos de afecto de entregar el corazón de entregar el cuerpo de construir un sueño de elaborar un lenguaje de imaginar tantas cosas lindas y después todo se derrumbó eso es muy duro eso es muy duro eso es muy complicado entonces porque había pasado cuál era la historia de esta mujer había sufrido un montón cuando se dañó su primera relación quedó en el piso quedó como dicen los españoles hecha polvo quedó hecha polvo quedó destrozada y de ahí qué conclusión sacó ella analizó y dijo ya sé ya sé en qué fallé bien bien por algo mi mamá me dijo que yo era resiliente entonces se levantó ¿a qué? a conseguir number two segunda pareja se levantó y consiguió segunda pareja de nuevo otra vez la misma historia usted sabe cómo es eso del noviazgo siempre es construir un lenguaje construir unos sueños viene la comunicación el famoso chat de dos de la mañana todo ese tipo de cosas bueno y entonces la samaritana está por allá en un rinconcito chateando ¿no? con su segundo con el segundo ella chateando y entonces ¿qué haces? y le responde este hombre soñando soñando despierto estaba pensando en ti te traje con el pensamiento ¿en serio mi amor? sí ahora te regalo la luna ya se la ha regalado como ocho viejas pero te regalo la luna o sea esa luna está más regalada todo el mundo regala la luna no sé es una obsesión con regalar la luna entonces otra vez otro sueño construir construir se infla se infla estallose otra vez el sueño otra vez esta mujer en el piso cuando queda en el piso segunda vez ¿qué hace? ella dice lo que dice el mundo ¿qué nos dice el mundo? ¿qué tiene que hacer uno cuando ha fracasado? uno tiene que pararse así poner cara de Rambo soy resiliente esto no me va a ganar la samaritana no sabemos cómo se llamaba entonces tenemos que ponerle aquí un nombre vamos a llamarla Rebeca que es un hombre hebreo entonces ella miraba así su espejo Rebeca tú puedes con esto así dicen las influencers tú puedes con esto esto no es más grande que tú Rebeca tú puedes con esto y así me entraré de la cadera tú puedes con esto y de ahí vamos al número tres entonces hay veces hay veces que uno no quiere sanarse ¿sabe por qué? óigame esto que usted lo va a volver a oír en este retiro uno a veces no quiere sanarse porque quiere desquitarse porque hay gente que tropieza varias veces con la misma piedra en afectividad en negocios yo he visto gente salir quebrada de un negocio y decir bueno pero ya aprendí soy resiliente soy resiliente me voy a levantar voy a salir de esto entiéndelo entiéndelo vas a salir de esto todo es respirar profundo respirar muy profundo columna vertebral derecha respirar profundo mis influencers dicen el potencial está en ti entonces yo respiro profundo y digo el potencial está en mí el potencial está en mí no tengo que seguir a nadie yo soy mi propio jefe quebrado como el carajo pero soy mi propio jefe entonces la persona vuelve e intenta esa persona no quiere sanarse esa persona quiere desquitarse esa persona quiere probarle a la vida quiere probarle a la vida yo sí puedo yo he visto gente a mí me impresionó mucho eso yo vi el caso de una muchacha que terminó la carrera y le dije y qué vas a hacer vas a hacer una maestría no, no yo terminé esto solo para demostrarle a mi papá que sí podía terminar una carrera hay gente que no quiere sanarse porque primero tiene que demostrarle al papá primero tiene que demostrarle a la mamá primero tiene que demostrarse a sí mismo primero tiene que desquitarse con la vida yo le voy a desquitar me voy a desquitar con la vida me voy a desquitar con la vida esa persona no quiere sanarse no quiere porque la sanación que es lo que vamos a ver en todo este retiro toma otras actitudes es una actitud de tanto silencio de tanta humildad de tanta verdad de destapar tantas cosas yo una vez me preguntaba eso me lo respondió un sacerdote yo una vez me preguntaba por qué en tantas espiritualidades orientales ponen a la gente a decir cómo se llama eso mantras le ponen a repetir frasecitas ¿sabe para qué? para mantenerte la mente ocupada y que no escuche el verdadero dolor porque muchos llevamos adentro gritos de dolor gritos de dolor y para no oír esos gritos te ponen a repetir palabras por otra parte esas palabras típicas de los mantras típicos típicas del yoga originalmente son invocaciones de dioses hindúes por eso ustedes nunca verán a un maestro yoga un maestro de yoga que les traduzca los nombres de las posturas ¿se han dado cuenta? y si quieren visiten páginas en otros países y ustedes se darán cuenta que la manera el nombre de una postura en Colombia es el mismo nombre de la postura en Corea es el mismo nombre de la postura en Francia o en Estados Unidos porque es la misma invocación pero la gente pone su esperanza en eso y la gente dice no espérate espérate yo puedo yo puedo yo puedo esa es la repetición yo puedo y sanarse no va por ahí porque si tú estás diciendo yo puedo o si tú estás diciendo déjeme yo me desquito primero o si tú estás diciendo yo estoy cómodo sintiéndome víctima sanación cero y como dice un humorista colombiano muy famoso esa platica se perdió la actitud de la sanación es otra es una actitud de profunda verdad pero si quieres escribir esta palabra o mejor esta frase te invito a que la copies porque te conviene la frase es la sanación empieza con la verdad compasiva verdad compasiva ay yo amo esa expresión la sanación empieza con la verdad compasiva porque uno le tiene tanto miedo a la verdad porque muchas veces nos han dicho la verdad con rabia nos han dicho la verdad para ofendernos nos han dicho la verdad para humillarnos usted lo que es es un fracasado a ver que ha hecho usted en la vida todo le sale mal su matrimonio se dañó su empresa fracasó usted es un frustrado es un fracasado no sirve para nada nos lo dicen con rabia nos lo dicen con humillación nos lo dicen para hundirnos y por eso le hemos tomado miedo a la verdad porque es la verdad agresiva porque es la verdad humillante porque es la verdad áspera incluso hay un refrán que dice es que la verdad duele pero pues si es cierto pero no es ese dolor que te estás imaginando no es el dolor que te aplasta es el dolor del parto las mujeres las mujeres me van a entender es el dolor del parto dar a luz no es fácil dar a luz es complejo dar a luz duele pero dar a luz abre una posibilidad dice Jesús y cuando nace la criatura la mujer se olvida de lo que sufrió entonces la sanación es el camino de la verdad compasiva y uno no sabe decirse verdades porque así como llevamos aquí a todos los influencers que hemos seguido en redes también tenemos aquí metidas adentro 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 en la cabecita y adentro en el corazón tenemos una cantidad de frases que nos han dicho y a veces nos las han dicho con mucha rabia y lo peor a veces esas palabras nos las han dicho las personas que más autoridad tienen sobre nosotros usted se imagina para un hombre por ejemplo un hombre casado lo que pesa la palabra de la esposa a veces los hombres casados se ponen así así cara de que soy un hombre casado pasa algo pero mire cuando uno empieza a tratar con la gente a mí me marcó mucho un retiro yo estuve predicando un retiro en Seattle allá en el estado de Washington es el retiro más grande retiro de varones yo hago los retiros de varones con todo el perdón de las damas que están aquí pero es que en los retiros de varones uno ve cosas que son impresionantes impresionantes en el sentido que uno no suele verlas en ese retiro de varones que fue en una parroquia afueras de Seattle en un pueblito de hecho cerquita de Seattle había 800 hombres nunca he visto a tantos hombres llorar nunca nosotros ponemos cara dura a los varones y a veces parece que no nos dolieran las cosas pero a todos nos duelen a hombres y mujeres nos duele todo y es terrible sentirse descalificado por la esposa es terrible sentirse descalificado por la mamá es terrible sentirse descalificado por el papá y a veces el papá te habló con esa dureza porque no sabía cómo más hablarte a veces había llegado a su límite ese papá y ya tenía que desahogarse sobre esto hay una meditación muy bonita que le he comentado varias veces una meditación de San Juan Bosco buenísima donde él habla de la diferencia entre el desahogo y la corrección impresionante una cosa es desahogarse otra cosa es corregir pero a veces los papás se llenan ya no pueden más y así con impotencia y todo le dicen lo que pasa es que usted lo que pasa es que usted es como mi enemigo uy quedó clavado ese puñal ahí y sáquelo quedó clavado ese puñal y sáquelo usted es un inútil usted es un inútil usted es un frustrado qué problema con usted hay frases como esas y varios de los que estamos aquí tal vez hemos tenido que oír frases como esas una frase que no parece un insulto pero imagínate que las únicas frases que te dice tu papá son esas qué problema con usted qué problema con usted entonces yo soy un problema mejor dicho me voy a matar para que se acabe el problema y la gente lo está haciendo la gente lo está haciendo entonces por dónde va este retiro este retiro va por un camino que se llama verdad compasiva que incluye reprogramación de tu mente no vamos a utilizar aquí nada raro ni musiquitas raras o sea lo más raro de música ya lo cantó Fernando aquí eso es lo más raro de música que vamos a tener Jesús está pasando por aquí eso es lo más raro que usted va a oír aquí no vamos a utilizar ni luces raras ni mecanismos raros no nosotros creemos en el poder de Jesús nosotros creemos en el poder de la palabra de Dios y la gente que les va a hablar a ustedes todos los predicadores porque yo soy uno pero son varios todos los predicadores van a hablar a ustedes desde la verdad compasiva que es la verdad que uno no conoce porque uno conoce la compasión sin verdad y uno conoce la verdad sin compasión escriba eso todo eso al final del retiro le de que dar la mano a Calambrás si usted no está escribiendo espero que esté asimilando uno conoce le repito esa frase uno conoce la compasión sin verdad y uno conoce la verdad sin compasión pero hay que conocer la verdad compasiva la verdad compasiva es impresionante y ese era el gran secreto de Jesús la verdad compasiva la verdad compasiva porque yo le voy a dar comparaciones porque usted dirá que todo es religión no, no todo es religión también está el ácido hialurónico ya ni sé cómo pronunciarlo miren le voy a dar ejemplos un buen médico sabe dar una verdad compasiva cuando le da un diagnóstico cuando tiene una profunda empatía con usted y le dice miren no sé cómo comentarle esto o sea esto es un poco duro pero es mi deber decirle tenemos problema con un quiste y tenemos que mandarlo a patología él está diciendo una verdad pero tal vez él va a hablar mucho mejor de lo que yo sé hablar yo no sé hablar de eso ese médico le va a hablar entendiendo que para usted saber que usted tiene un quiste y que ese quiste toca mandarlo a patología cuando él dice esas palabras él sabe que esa frasecita le va a quedar aquí a usted toda la noche toca mandarlo a patología toca mandarlo a patología toca mandarlo a patología eso le va a quedar aquí como una tortura y algunos de nosotros nos dicen una frase de esas y ya uno empieza a decir o sea que tengo cáncer o sea que me voy a morir o sea que todo se acabó o sea que no hice nada o sea que mi vida no tiene sentido o sea que perdí el tiempo hay gente que se entra en una espiral con que le digan un diagnóstico pero un buen médico trata de darte una verdad pero una verdad compasiva la verdad sin compasión es cuando a veces la gente se desahoga con nosotros ese papá que ya no sabe cómo hacer contigo y se llena de desesperación y te la suelta toda ay descansé descansé pero dejó herido a ese hijo durante 30 años durante 50 años descansaste tú papá pero cómo dejaste descansaste tú hombre pero cómo dejaste a tu esposa descansaste tú esposa pero cómo dejaste a ese hombre descansaste tu hija pero cómo dejaste a tu mamá o a tu papá ese es el problema de los famosos desahogos y a veces uno cree que uno está siendo muy verdadero no yo yo sí digo las cosas yo sí digo las cosas yo sí digo y quién ha dicho que hay que decir mentiras pero quién ha dicho que la verdad tiene que ser la que más hiera porque se dice que la verdad tiene que ser así la que más duele la que más hiera la que más raspa por qué por qué no la verdad no tiene que ser así Jesús dijo unas frases tan impresionantes tan impresionantes y son frases cargadas de compasión incluso cuando hablaba con dureza no me lo vas a creer pero cuando hablaba con dureza estaba hablando con compasión hasta en esos momentos la otra que uno también conoce es la compasión sin verdad ¿cómo es la compasión sin verdad? la compasión sin verdad yo necesito ayuda para mostrarle la compasión sin verdad gracias a Dios Alex vino a este retiro entonces Alex me va a servir para venga aquí un momentico Alex por favor mire la compasión sin verdad es esta supongamos que Alex tiene un problema supongamos que Alex tiene un vicio por supuesto Alex ustedes aquí lo ven cero vicios o sea lo de la cara de él no es problema de vicio ni nada de eso supongamos que Alex tuviera un problema grave está haciendo algo mal en la vida ¿cómo es la compasión sin verdad? Alex yo te entiendo Alex Alex yo te comprendo Alex yo estoy contigo Alex tú sabes que puedes contar conmigo Alex eso está bien chévere compasión pero no le estoy diciendo el ingrediente de verdad el ingrediente de verdad es Alex hermanito por favor hay que cambiar algunas cosas ese es el punto muchas gracias es que esto acaba de representarlo mire esa es ese es el problema y muchos de nosotros estamos esperando y estamos buscando la compasión sin verdad muchos de nosotros tanto hombres como mujeres buscamos a ese amigo que simplemente me va a arropar esa amiga que simplemente me va a arropar entonces yo veo mucho eso en las adolescentes y en las jovencitas actuales entonces voy a buscar una amiga necesito hablar con una amiga ¿cómo es la amiga? la amiga es un té ¿cómo se toma el té entre amigas? la norma principal es que el té debe terminar frío debe quedar un charquito frío frío en el fondo de la taza ese fue un buen té con una amiga entonces se juntan las dos amigas se toman uno o dos tés pasan toda la tarde no es que eso esté mal pero muchas veces no aparecen las verdades no aparecen es simplemente yo quiero una persona que me oiga que me acoja que me envuelva que me arrope que llore conmigo tienes toda la razón en desear eso está muy bien que tú lo desees pero la compasión sin verdad tampoco ayuda ese es el problema cuando a veces se predica una cierta misericordia que no nos sirve porque es más o menos lo que acabo de hacer el ejercicio que acabo de hacer yo aquí con mi amigo Alex no nos sirve ¿por qué? porque en el fondo estoy dejando a la persona en el mismo tema y yo sé que muchas personas no quieren salir de sus malas costumbres pues dígamelo a mí dígamelo a mí que difícilmente pasan dos, tres semanas en que yo busque el sacramento de la confesión porque yo sé que tengo que limpiar mi propio patio también dígamelo a mí pero hermanos queridos uno no quiere salir de su pecado porque uno no quiere ¿no quiere qué? no quiere desengancharse no quiere desengancharse uy hablar sobre todo con algunas personas yo lo digo con absoluto respeto porque todos somos pecadores pero a veces habla uno con una persona que está metida en una adicción y de verdad la persona no quiere soltar yo me he encontrado con personas que dicen así pero ¿qué tiene de malo? no le estoy haciendo mal a nadie ¿qué tiene de malo? si es verdad yo miro mi pornografía pero no le hago mal a nadie si es verdad yo me fumo unos cuantos porros pero ¿qué tiene malo eso? si es verdad yo tengo mi pareja tenemos sexo no le hacemos mal daño a nadie ¿cuál es el problema? y esa oscuridad moral nos mantiene encadenados nos mantiene encadenados hemos visto dos cosas que nos mantienen encadenados a veces uno no quiere sanarse porque uno quiere desquitarse o sea yo le tengo que demostrar a mi papá yo le tengo que demostrar a mi mujer yo le tengo que demostrar eso es puro desquite o me tengo que demostrar a mí misma me tengo que demostrar a mí mismo la persona sana no tiene que demostrar es es y lo es en paz y lo es con humildad y lo es con alegría y lo es con gratitud entonces aquí no queremos ni una verdad sin compasión que es esa la típica del desahogo ya le dije todo lo que tenía que decir esa no es esa no es pero tampoco la compasión sin verdad por eso yo les pido y es lo que vamos a hacer ahorita en esta oración final yo les pido que tengamos muy presentes por favor a las personas que van a ejercer el ministerio de escucha y aquí también me están escuchando los que van a escuchar pónganse un momentico de pies los que nos van a ayudar con la escucha son varios son varios nos van a ayudar y otros no están en este momento aquí miren gente que yo quiero mucho gente que yo admiro mucho gente con la que yo cuento cien por cien yo los amo como hermanos y como hermanas todas las personas que están aquí de pies miren nuestro querido Diego Fernando hay que orar por él por Javier hay que orar por John Jairo un hombre muy especial muy especial en lo práctico en lo teórico en la consejería muy especial John Jairo Sandra Patricia cuya voz ya ustedes reconocen Lina Constanza que está en un momentico muy especial de su salud tenemos que tener eso presente también tenemos aquí a María del Pilar tenemos aquí a Valentina a estas personas las vamos a amar porque son personas a través de las cuales Dios nos va a amar Dios nos va a amar a través de Javier Dios nos va a amar a través de Valentina Dios nos va a amar a través de Lina y ustedes van a tener la oportunidad de buscar a estas personas para encontrar en ellos ¿qué? verdad compasiva no esperen ustedes que John Jairo les acolite el pecado yo conozco un poquito cada ser humano es un abismo ¿no? profundo yo conozco un poquito a John Jairo pero yo una certeza que tengo con John Jairo es que John Jairo jamás le va a acolitar un pecado a nadie John Jairo jamás te va a decir quédate tranquilo en tu pecado así como yo estaba representando ahorita no eso no lo va a hacer John Jairo John Jairo no es ese Mapi no va a hacer eso Valentina tampoco ninguno de ellos lo va a hacer pero necesitamos que ellos tengan tanta carga de verdad como carga de compasión las dos cosas como Jesús como María como Santo Domingo como Santa Catalina como todos los santos pueden sentarse un momento ustedes muchas gracias van a estar en mis oraciones han estado ya en mis oraciones especialmente con la señora Lina que dirige familia espiritual hemos orado muchísimo bueno sé que muchos han orado muchísimo por este retiro oíse mucha gente enviando fotos al chat frente al Santísimo a mi me encantan esas oraciones frente al Santísimo estamos orando por el retiro estamos orando por el retiro eso es muy importante y hay que caminar por la verdad compasiva cuando uno llega a la verdad compasiva cuando uno la escucha es como el que aprende a hablar otro idioma tú empiezas a oír a hablar otro idioma y poco a poco la lengua se te va soltando y la idea es que tú aprendas a hablarte a ti misma a ti mismo aprendas a hablarte con verdad compasiva con verdad compasiva la verdad es que nos hace falta mucho pero la verdad es que tenemos montones de esperanza todavía adelante montones de esperanza la verdad es que somos pecadores pero también es verdad que hay redención para nosotros la verdad es que hemos caído muchas veces pero la verdad también es que hay una mano que nunca nos va a faltar y se llama la mano de Jesús y nunca nos va a faltar para levantarnos y aquí no hay diferencia de edades los que conocen familia espiritual saben que nosotros nunca 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 cerramos la puerta por edad esto no es retiro para jóvenes respeto a los retiros para jóvenes respeto a los retiros para distintas edades para parejas pero este retiro en particular es así como ustedes lo ven abierto distintas edades y circunstancias Jesús está ahí con su verdad compasiva por favor no te concentres en el desquite y el segundo obstáculo grande que dijimos se llama oscuridad moral la oscuridad moral es que yo quiero definir yo lo que es el pecado eso se llama oscuridad moral y donde empezó la oscuridad moral se llama génesis capítulo 3 pecado original acuérdate que la serpiente quería que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal que todos los santos interpretan que pretendieran decidir ellos que era lo bueno y que era lo malo no no caigas en la oscuridad moral no caigas en eso no caigas en el desquite no caigas en decirte mentiras y no caigas en autocondenarte con eso que hagamos que no es poca tarea mira con eso que hagamos wow ahí estamos ahí estamos ahí estamos yo tengo confianza en el señor yo le pregunto a Jesús Jesús lo vas a hacer Jesús lo vas a hacer y le digo todavía más Jesús lo vas a hacer otra vez toca estos corazones Jesús vamos a entrar en oración unos minutos hermanos Jesús lo vas a hacer Jesús como decía la canción tú tienes algo bueno para mí Jesús lo vas a hacer lo más grande que yo he oído en un retiro espiritual lo dijo una señora en Estados Unidos decía esta dama Cristo pudo conmigo wow Cristo pudo conmigo yo era un caso difícil dice ella pero Cristo pudo conmigo Jesús lo vas a hacer Jesús tú puedes hacer algo conmigo mucha gente me ha dicho que no se puede hacer nada conmigo muchos piensan muchos piensan que estoy perdiendo el tiempo en este retiro muchos sienten que lo inteligente es ir a divertirse a una playa a una montaña y no es que estén mal las montañas o las playas pero yo quiero la montaña santa y yo quiero el océano de tu amor ningún mar ningún mar ningún mar me sirve solo el mar de tu misericordia ninguna montaña me sirve solo la montaña de la alianza Jesús lo vas a hacer si tienes miedo hermano si tienes miedo hermanita amado de Cristo amado de Cristo si tienes miedo dile en tu corazón eso dile me cuesta creer y tengo miedo díselo allá en tu corazón me cuesta creer y tengo miedo tal vez le puedes decir me han aporreado tanto como decimos en Colombia me han dado tanto fuete me han insultado tanto Jesús lo vas a hacer tú puedes conmigo tú puedes conmigo tú puedes conmigo tú puedes vencer esa palabra que un día me dijo mi papá cuando me miró con rabia parecía que iba a llorar pero de pura rabia y me dijo pero que problema usted no pero que inútil usted no dime Jesús lo vas a hacer dime Jesús en ti si puedo confiar puse mi confianza en otras personas se burlaron puse mi confianza en otras personas y se fueron puse mi confianza puse mi confianza en otras personas y me usaron Jesús Jesús aquí estoy aquí estoy y no te voy a decir mentiras aquí estoy yo con mi cansancio aquí estoy yo con todas las lágrimas que me he tragado aquí estoy yo con todos los gritos que no he soltado aquí estoy yo con todo con todo el miedo Señor que me congela la oración aquí estoy yo Señor pero la gran noticia es que tú estás aquí es que tú estás aquí les voy a pedir el favor de que con el más absoluto respeto y cariño apoyen su mano derecha sobre la persona que tienen al lado con el más absoluto respeto y cariño apoyen su mano derecha y solo le quiero decir una cosa esa persona que usted está tocando está hecha de barro también tiene sus lágrimas guardadas también tiene sus gritos escondidos también tiene sus sueños frustrados ninguno de nosotros y soy el primero en decirlo ninguno de nosotros ninguno de nosotros está sano completamente aquí no hay nadie que pueda decir yo no necesito nadie puede decirlo hermanos solo ha habido un ser humano solo ha habido un ser humano completamente sano y ese ser humano que se llama jesucristo se dejó llenar de llagas se dejó llenar de llagas para ser como nosotros porque nuestras carnes estaban heridas el quiso también tener herida la carne para poder decir soy como vosotros soy como ustedes tú tienes llagas Jesús te dice en este momento yo también las tengo yo solo te pregunto a ti Jesús lo vas a hacer y dentro de mi corazón empieza una melodía tú tienes algo bueno para mí tú tienes algo bueno para mí levanta tu mano de la persona a la que estaba saludando de ese modo junta tus manos en actitud de oración y ten confianza ten confianza no hay nada imposible no hay nada imposible no hay nada imposible tú puedes conmigo aquella señora decía al final del retiro tenía la sonrisa tal vez más bella que yo he visto en muchos años hermanos les quiero contar Cristo pudo conmigo eso más lindo Cristo pudo conmigo nadie daba cinco centavos por mi fe la gente decía usted en retiro usted si yo en retiro aprendiendo de Cristo amando a Cristo sirviendo a Cristo para eso estoy aquí para eso he venido hermano desenganchate si alguien programó tu cabeza este es el momento para suplicarle al Espíritu Santo desprogramame saca de mi mente el algoritmo el algoritmo de depresión el algoritmo de frustración ese algoritmo que me repite a todas horas que no soy suficiente sácame el algoritmo ese algoritmo que me dice que nadie me va a amar porque soy muy pobre porque soy muy feo porque no sé expresarme sácame el algoritmo libérame 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 Señor haz prodigios haz maravillas tú eres el Dios santo y bello nada es imposible para ti nada es difícil para ti Padre Padre te da gloria a tu hijo en el Espíritu Santo de nuevo Padre te da gloria a tu hijo en el Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La última vez. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.